hola hola tecnológicos y tecnológicas bienvenidos a guarida tech y el vídeo que traigo hoy es para aquellos que tienen un teléfono xiaomi o que piensan adquirir un teléfono xiaomi ya que los teléfonos xiaomi traen una funcionalidad que a mí personalmente me ha parecido espectacular y es la función s o s que muchos de nosotros todavía no sabemos cómo activarla o para qué sirve pues bien básicamente esa función lo que hace es que podamos configurar un contacto donde le podamos enviar un mensaje de texto con nuestra ubicación en tiempo real y poder hacer seguimiento de la misma pero muchos de ustedes dirán bueno esto ya lo podemos hacer en en whatsapp compartir nuestra ubicación en tiempo real sí pero la función de xiaomi nos permitirá aún con nuestro teléfono bloqueado con la pantalla apagada simplemente pulsando varias veces un botón enviar este sbs en caso de que estemos en peligro en caso de que nos encontremos en anul en alguna situación donde no podamos sacar nuestro teléfono peligro es mi segundo nombre creo que ya les hice spoiler de todo el vídeo así es que vamos con el vídeo y lo primero que debemos hacer es irnos al menú de configuración de nuestro xiaomi nos vamos a la parte de contraseñas y seguridad por acá está vamos a entrar ahí y ahí encontraremos el apartado de emergencia sbs y si ustedes se dan cuenta y nos dice que presionando cinco veces el botón se activará el aviso de emergencia al contacto que configuremos entonces si lo habilitamos simplemente nos va a pedir que agreguemos uno de los números de nuestra lista de contactos a los a la que queremos que le llegue ese mensaje de emergencia bien voy a configurar el contacto aquí selecciono el número y una vez agregado el número me va a pedir que si quiero enviar un mensaje de prueba no lo voy a hacer por ahora y quiero que vean en un teléfono viejito este es del 2018 tiene mi versión 12.3 creo acá es prácticamente lo mismo no ha cambiado la función nos vamos al menú de configuración y nos aparecerá la misma opción configuramos el número y listo bien esto solamente lo debemos hacer en un solo teléfono yo lo estoy haciendo en los dos para que vean que tanto en teléfonos nuevos como en teléfonos viejos se ve igual y la prueba es muy sencilla simplemente con el teléfono bloqueado como lo queramos oprimimos cinco veces o más para estar seguros de que se activa la función y ahí inmediatamente ustedes ven que se activa el mensaje s o s y al teléfono de destino el que configuramos para que le llegara el mensaje pues tendrá que llegarle la notificación ahí acaba de llegar la notificación en el otro teléfono y ya voy a ver cuál es la estructura del mensaje para que esta persona sepa que estamos en peligro y por lo menos sepa qué hacer sepa dónde estamos y puede haber la ubicación en tiempo real tipo por ejemplo lo que hacemos con whatsapp cuando compartimos nuestra ubicación en tiempo real ahí nos llegará un mensaje de texto con un link si le damos clic a ese link pues nos dará la opción de navegar o de abrirlo lo abrimos y ahí simplemente nos abrirá la dirección donde se encuentra a la persona que está en peligro es decir quien envió en la alerta de s o s y pues nos aparecerá dirección más datos que por obvias razones oculto acá si queremos desactivar la función simplemente nos vamos nuevamente al menú y desactivamos el s o s de emergencia muy fácil verdad y como se dieron cuenta el vídeo y era bastante corto pero bastante sustancioso eso sí muy enfocado solamente a las personas que tienen xiaomi o que quieren adquirir uno bien pues comenta en mes y de pronto alguna otra marca de teléfonos tienen esta función o es diferente pero comparten funcionalidades acá en la caja de comentarios pueden opinar y recuerden que si este vídeo les ha gustado la mejor forma de agradecer es suscribiéndose al canal por eso acá arriba les dejo el botón de suscripción y acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal y como siempre agradecerles por todo muchas gracias nos vemos hasta la próxima chao chao